Música Difí soñar, vi volar y tocar tu forma de ser En una canción te conocí sin esperar Que fueras a entenderme también Con una canción Aparece la verdad, no queda más que tu mirar En tus ojos voy ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van por el viento Dibujándose en el mar de tu voz Te conocí sin esperar Que fueras a entenderme también Con una canción Aparece la verdad, no queda más que tu mirar En tus ojos voy ¿Cómo decirte lo que siento? Eres alguien especial Tus palabras van con el viento Dibujándose en el mar de tu voz En una canción Dibujándose en el mar de tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!